Hola y bienvenido de nuevo a SoSpanableTeacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy os voy a contar un experimento que he hecho este año en clase, en la Asignatura de Biología y Geología, en primero de la ESO, y que ha ido acompañándonos, eran tres mil experimentos para dar un gran resultado, para obtener un gran resultado, que nos han ido acompañando a lo largo de todo el temario del curso. Entonces muchas veces cuando queremos buscar proyectos de investigación, simplemente para tratar unas competencias básicas de planteamiento de hipótesis, preparación de experimentos, toma de datos, estudio o preparación de resultados, análisis de resultados, etc. Muchas veces no se nos ocurre o hacemos cosas muy aisladas. Entonces a mí este experimento me ha gustado mucho porque me parece muy alineado con el currículo en todo, tanto en la parte experimental como en la parte de contenido. Y luego además, bueno, ahora veréis que es una forma también de hacer algo con cosas que los alumnos ya suelen conocer y es una forma de acercar cosas que ya conocen y crear barrida y nuevos conocimientos. Es un experimento que a mí se me ocurrió para la defensa de mi programación didáctica cuando probé las oposiciones. Me gustó, la verdad, además el experimento al tribunal y lo he hecho este año en clase, de verdad. Y quería compartirlo con vosotros. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. En el temario de biología y geología del primero de la ESO, antes de los 9, espero que no cambie mucho, no me lo he leído todavía, había... hay un trimestre que suele ser geología, que se puede poner tanto al principio como al final, y luego hay dos trimestres de biología en los que se van introduciendo los seres vivos. Entonces, yo lo que hice fue poner la geología primero porque me interesaba también para el experimento y el experimento consistía en plantar lentejas con distintas variables experimentales para preguntarnos, hacernos preguntas y luego, durante un mes más o menos, cada trimestre, desde que se plantaban estas que se recogían, hacíamos dos, tres tomas de datos y después análisis de los datos y de los resultados. ¿Cómo procedía? Pues toda la clase, cada uno tenía que traerse su vasito de yogur, así todos también metíamos el tema del reciclaje, las lentejas las ponía yo, la tierra también, ¿vale? Entonces, la primera pregunta que nos hicimos estaba relacionada con la geosfera, con los materiales de la geosfera, con las rocas, los minerales, con todo ese tema. Y era, ¿cuál es el mejor sustrato para que crezcan las lentejas? Es cierto que las lentejas crecen hasta en el algodón, ¿vale? O sea, crecen hasta en el agua, hasta en el aire, crecen en todos sitios, pero pueden crecer más o menos en función de cómo de bueno sea el sustrato. Entonces, probamos en algodón, turba, turba con algodón, y quería haber probado perlita, pero no encontré una cantidad pequeña de perlita para comprar, sacos gigantes no iba a comprar porque no me hacía falta tanto, así que probamos con papel de filtro de servilleta de cocina absorbente. Entonces, todos en la clase plantaron 10 lentejas, y la pregunta que se hicieron es, o la hipótesis que se tenían que plantear era cómo iban a crecer sus lentejas en su sustrato. Así que de eso fue el tema, ¿no? Y entonces, durante tres semanas, dedicábamos un poco, bueno, cada día, dos días en clase, cada una o dos sesiones en clase regábamos, y una vez a la semana más o menos, durante tres semanas, a partir de que empezaron a crecer, tomamos medidas. Y las medidas eran, porcentaje de éxito de germinación, es decir, cuántas... Empruntábamos 10 lentejas, así que el porcentaje estaba fácil de calcular, ¿vale? Y ahí practicábamos también competencias matemáticas, cuántas lentejas había en el vasito, y la otra pregunta era, cómo de altas. Y para hacer todas las medidas iguales, porque claro, cada uno tendría una regla, el fondo del vasito más alto, más bajo, dependiendo del sustrato... Entonces, lo mediamos todos desde la mesa, o sea, si este era el vasito y el vasito estaba puesto así, desde la mesa la regla por fuera también, para no chuchurrir las plantitas, altura de cada una de las plantas, y luego tenían que calcular la media. Así que ahí también estamos aprendiendo, como veréis, un montón de conceptos, ¿no? Y de competencias. Eso tres veces. Y después de la tercera, tenían que hacer una gráfica con la progresión del porcentaje de germinación y de la media de las alturas. Así que, y a partir de ahí, con una cartulina, dedicábamos una o dos sesiones a eso, tenían que dividir la cartulina como en cuatro, y entonces contar el experimento y su hipótesis... No, perdón, perdón, solo contar el experimento y su diseño experimental, porque claro, no toda la clase tenía el mismo, había gente en la clase que iba a tener tierra, otros tierra con turba, otros algodón y otros la servilleta, ¿no? Entonces, uno, ahí es planteamiento del experimento, materiales, que había necesitado para su experimento. La hipótesis, que ellos creían que les iba a pasar y por qué habían decidido esa hipótesis, y los resultados y la conclusión. De modo que, al final, quedaban así como expuestos. En alguna clase que tenían menos alumnos los expusieron siempre, en otras no, porque no me daba tiempo. Y ya está. Entonces, esa fue la primera pregunta del primer trimestre. ¿Cuál era el mejor sustrato? Después, pusimos en común los resultados de toda la clase, y nos dimos cuenta que el mejor sustrato era la mezcla de turba con algodón. O sea, digo, porque tenía más porcentaje de germinación y más altura media. Es cierto que no controlé la cantidad de agua. O sea, cada uno regaba más o menos a un ojo que, a ojímetro, intentábamos regar todos igual. Pero es que haberme puesto a hacer que sí, todos con jeringuilla en agua, era un tiempo que yo no me podía permitir, ¿vale? Porque siempre voy ahogada de tiempo en todo. Entonces, bueno, decidí que no me iba a importar mucho. Quizás si alguien regó mucho, alguien regó poco, pudo fastidiar su planta. Pero claro, tenía 30 niños en clase, entonces, más o menos, los resultados eran parejos. Y tenía dos clases, además, y salían las mismas las dos. El segundo trimestre había una nueva pregunta. Como estábamos con las funciones vitales, pues íbamos a hablar de la necesidad de agua de las plantas, dentro de la nutrición, y el crecimiento. Y como ya sabíamos cuál era el mejor sustrato, todos partimos del mismo sustrato. Y lo que cambió esta vez, en la variable experimental, fue la cantidad de agua. Aquí hubo gente que, claro, se equivocó, regando y no le salió. Pero bueno, también salió bastante claro. Entonces, estábamos regando solo unas gotitas encima de donde estaban los tallitos, regar la superficie, regar a capacidad de campo, que era, ah, los vasitos estaban agujereados por abajo, ¿vale? Los agujereaban con la tijera o con el boli. Entonces, una vez que regar a capacidad de campo, quiere decir regar hasta que empieces a ver ya un poco de gotitas salir por abajo. Y regar a inundación, pérdida. Entonces, bueno, pues más o menos regalan bastante bien la gran mayoría. Igual tenía dos clases y tenía 30. Entonces, era, era, al final simplemente porque a algunos les salía bien. Y, igual, durante un mes, después de que crecieran la primera semana, tres semanas midiendo, porcentaje de sitio de germinación y altura, y media de altura al final. Y luego, pues, hicieron su gráfica, subo otra de la cartolina con los cuatro apartados, todos igual. De hecho, ya era genial porque ya le habían pillado la costumbre y sabían hacerlo todo de forma mucho más rodada, que a los primerillos les suele costar aprender a empezar a rodar. Y, eh, llegamos a la conclusión de que la mejor riego era la de capacidad de campo. Esta pregunta era como muy obvia, pero bueno, hay plantas que les encanta el agua, hay plantas que no pueden ser tan regadas. Entonces, bueno. Y, el tercer trimestre era ya ecología. Se usaron de los ecosistemas, de los factores abióticos, de los factores bióticos, de la densidad de población, de la diversidad. Y entonces, lo que hicimos fue un experimento de ver cómo afectaba la densidad de lentejas al crecimiento. Y aquí, eh, la verdad es que, bueno, plantaron de 5 a 25, o sea, de 5 a 5, 5, 10, 15, 20, 25 lentejas en la clase. Había cada fila, había 5 filas, pues cada fila plantó 1. Y luego tenían que, durante 3 semanas, teóricamente, otra vez, medir a la altura y el porcentaje. Y hacer otra vez la gráfica. ¿Qué pasó? Pues pasaron muchas cosas. El caso es que yo falté mucho a clase porque estábamos pidiendo un proyecto y me tuve que hacer reuniones y faltaba a clase y tal, un montón. Y vamos a final de trimestre, de último trimestre, que siempre vas a estar aquí al temario. Me tocó irme de viaje de fin de curso y cuando volví ya estuve una semana de baja por el COVID. Y al final medimos una sola vez con las plantas secas. Porque es que, además, fue una ola de calor, yo no estaba para decir a los niños que las regaran. Bueno, fue horrible. Y entonces hicimos una medición como se pudo más o menos de germinación así a simple vista y de una altura media directamente, ¿vale? Y la verdad es que no se notan las diferencias. Ahí crecían todas felices de los mentes. Ya está. Y todo, por supuesto. Todos con el mismo sustrato de tierra y algodón y con el agua, capacidad de campo, todos. Y ya está. La verdad es que en este... Ninguna hipótesis se... Quiero decir, los que dijeron va a crecer bien, pues sí. Pero que no hubo diferencia entre los diferentes tubitos, asitos y tal. Pero bueno, eso también es un aprendizaje que no hay diferencias en un experimento. A ellos les ha gustado mucho porque vasitos de lenteja es algo común, ¿vale? Todos en primaria hemos plantado lentejas en clase y las hemos tenido en la ventana. En este caso, yo lo que hice, tenía unas cajas que había recuperado de algún envío de unos ordenadores. Es lo que tiene ese coordinador a ti. Y entonces las usábamos como bandejas y entonces yo llegaba a clase con ellas porque las teníamos en el pasillo. Porque las personas las cierran en el aula, pero en el pasillo hay unas ventanales que no cierran. Entonces las teníamos ahí en el pasillo. Ahora os pongo una foto aquí de cuando empecé el experimento. Y entonces íbamos a clase y ellos tenían su vasito marcado, por supuesto, entonces yo me pasaba por los pasillos para que no se les levantara mucho y ya está. Y cada uno cogía el suyo. Los que tenían que regar mucho, mucho, pues se iban a la ventana. Pero bueno, más o menos intentando que no hubiera caos y en cuanto terminaban se volvieran a sentar y yo me pasaba otra vez con la bandeja de la caja de cartón por los pasillos a recoger los vasitos y ya está. O alguien los sacaba me traía la caja a clase, siempre tenía voluntarios. En fin. Y la verdad es que ha sido un experimento muy resultón. Creo que han aprendido un montón de cosas. Han trabajado porcentajes, han trabajado medidas que les cuesta y han trabajado hacer gráficos, han trabajado hacer presentaciones. Me gusta en cartulina, no me gusta en ordenador, ¿vale? Ya tienen tecnología para hacer... los profes de tecnología que les enseñen. Pero a mí me gusta que trabajen en cartulina y que hagan ellos la gráfica a mano y que piensen y que entiendan y que lo escriban y todo. Y la verdad pues eso. Tienen, trabajan muchas competencias, trabajan muy bien el temario también, tanto la parte de proyecto científico como la parte de contenido de biología y además es un experimento al largo, al corto plazo pero a largo plazo y con recompensa de el anterior me sirve para el siguiente. No sé, me parece un experimento muy completo para hacer el primero. Muy sencillo, no lleva apenas tiempo a no ser que te quieras poner regalas con jeringuilla y tal pero tampoco creo que lleve mucho más. A mí simplemente me agobiaba y preferí no hacerlo. Y lo que voy a compartir por si ahora en agosto o mediados de agosto empezáis a pensar qué vais a preparar de contenidos para el año que viene y veis este vídeo y os sirve, pues ahí os lo dejo. Cualquier duda, cualquier cosa, cualquier otro experimento que veáis súper útil me lo dejáis en los comentarios y por supuesto, nos vemos pronto.